A mí Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al bendir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar En el día que tendrá En el día que tendrá En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor En el día que tendrá que venir Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón. Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza. Gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras, Señor, no encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh, Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Y cuando llegue a la iglesia 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 En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el dulce hogar En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial En el encuentro celestial El Hijo de Dios En el encuentro celestial Lloba es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Lloba es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Si algún día cayera yo, tú me levantarás Si algún día cayera yo, tú me levantarás Porque tú eres mío a mi corazón Porque tú eres mío a mi corazón Si algún día cayera yo, tú me levantarás Si algún día cayera yo, tú me levantarás Porque tú eres mío a mi corazón Porque tú eres mío a mi corazón Aunque a ti vayas Es hombre de muerte O te veré Mal alguno Aunque a ti vayas Es hombre de muerte Porque tú eres mío a mi corazón Porque tú eres mío a mi corazón Si algún día cayera yo, tú me levantarás Si algún día cayera yo, tú me levantarás Si algún día cayera yo, tú me levantarás Porque tú eres mío a mi corazón ¡Suscríbete! Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Tú eres mía. A mi corazón 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 porque tú eres mía. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír Tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceniz. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Al buen Jesús, que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Si tú te ahogged. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. O sea, cre en la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Jesús y escuche la voz de tu amor hablándome aquí, más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, aún más cerca, cerca de tu paz, llévame oh salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor, a seguir que a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy, por servirte mi señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor. Oh cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Y contigo hablar y tu dulce voz, cada día escuchar. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor. De tu grande amor, no comprenderé cuál es la profundidad. Hasta que contigo, hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor. Aún más cerca, 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 cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor. Tuyo soy Jesús y escuché la voz de tu amor, hablándome a ti. Aún más cerca, aún más cerca, aún más cerca, más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh salvador. Aún más cerca, aún más cerca, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh buen pastor. A seguir que a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Aún más cerca, aún más cerca, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame oh salvador. Aún más cerca, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Una ofrenda especial, especial para Dios. Una ofrenda especial, especial para Dios. Una ofrenda especial, especial para Dios. Una ofrenda de amor encendida, yo te quiero dar, mi Señor. Y por eso te traigo mi vida a mi corazón. Solo espero que tú me recibas como sobre honor. Quiero entrar en tu santa presencia, regalo al Señor. Y por eso te quiero dar, mi Señor. Porque te amo con todas mis fuerzas, soberano Dios. Y por eso te traigo mi vida, alma y corazón. Solo espero que tú me recibas como sobre honor. Quiero entrar en tu santa presencia, regalo al Señor. Porque te amo con todas mis fuerzas, soberano Dios. Una ofrenda especial, especial para Dios. Una ofrenda especial, especial para Dios. Una ofrenda de amor encendida, yo te quiero dar, mi Señor. Y por eso te traigo mi vida a mi corazón. Solo espero que tú me recibas como sobre honor. Quiero entrar en tu santa presencia, regalo al Señor. Quiero entrar en tu santa presencia, regalo al Señor. Quiero entrar en tu santa presencia, regalo al Señor. Quiero entrar en tu santa presencia, regalo al Señor. Quiero entrar en tu santa presencia, regalo al Señor. Quiero entrar en tu santa presencia, regalo al Señor. Quiero entrar en tu santa presencia, regalo al Señor. Quiero entrar en tu santa presencia, regalo al Señor. En Jehová Si gloriará mi alma En Jehová Se gloriará mi ser En él Yo tengo vida eterna Con él No hay nada que temer Eres mi roca eterna Mi escondedero fiel Soy débil Dios Ayúdame a vencer Eres mi roca eterna Mi escondedero fiel Soy débil Dios Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer En Jehová En Jehová Se gloriará mi alma En Jehová Se gloriará mi ser En Jehová En Jehová Yo tengo vida eterna Con él No hay nada que temer No hay nada que temer Eres mi roca eterna Eres mi roca eterna Mi escondedero fiel Soy débil Dios Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer En Jehová En Jehová Se gloriará mi ser En Jehová En Jehová En Jehová Yo tengo vida eterna Con él Con él No hay nada que temer Eres mi roca eterna Mi escondedero fiel Soy débil Dios Ayúdame a vencer Eres mi roca eterna Mi escondedero fiel Soy débil Dios Ayúdame a vencer Eres mi roca eterna Eres mi roca eterna Mi escondedero fiel Soy débil Dios Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús En mi Jesús Quieres vivir En la sangre En la sangre que él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder Tan solo hay poder Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quieres murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres servir A tu Rey y Señor Tan solo hay poder Tan solo hay poder En mi Jesús Ven y ser salvo Podrás en su amor Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quieres murió Hay poder Música 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 Cristo está conmigo Oh, qué consolación Su presencia quita Todo mi temor Tengo la promesa Música 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 No tengo No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Amén. Amén. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Amén. Amén. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Amén. 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 No hay nadie como tú Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos Y adoremos al Señor Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos Y adoremos al Señor Porque grande es Maravillas haces tú No hay otro como tú No lo hay No hay nadie como tú Porque grande es Maravillas haces tú No hay otro como tú No lo hay No hay nadie como tú Porque grande es Maravillas haces tú No hay otro como tú No lo hay No hay nadie como tú 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 Tengo una razón para vivir, que hace tiempo la he ignorado, pero hoy la encuentro aquí. Tengo un poquito para existir, ya no soy de luchar, ahora soy feliz. Feliz, esto da quien ya pensó, que he encontrado un poquito y una razón para vivir. Es aquel, el esclavo de los grisos, los temores y vidas tuyas, no me dejaban vivir. Caminando, siempre de mi caro, cada día conmigo, su cerebro de fe. Hoy un día, cuando menos no pensaba, Cristo apareció en mi vida, y mi corazón quería vivir. Desde entonces, todo ha sido diferente, y hoy mi único deseo, es a mi Jesús seguir. Hoy te invito, a que tú le eres tu mar, y yo me debo esa ciudad, para ser feliz. Hoy te invito, a que tú le eres tu mar, y yo me debo esa ciudad, para ser feliz. Hoy te invito, a que tú le eres tu mar, y esa razón para vivir, hace tiempo la he ignorado, pero hoy la encuentro aquí. Tengo un motivo para existir, ya no soy de luchar, ahora soy feliz. Infeliz es toda aquella persona que ha encontrado con ti Una razón para vivir Es aquella que la esclava de los vicios Los temores y las dudas no la dejan vivir Caminando siempre de un lugar a otro Cada día como un loco Sin saber a dónde ir Y un día cuando me encontré a pensar Cristo apareció en mí Y mi corazón de mí Desde entonces todo ha sido diferente Y hoy mi único deseo Es a mí que sucedí Hoy te invito a que tú le desnudar Y caminemos a su mar Para ser feliz Y caminemos a su mar Y caminemos a su mar Y caminemos a su mar Gracias por ver el video. 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 Gracias.